En el tercer día de vigencia del estacionamiento medido a 300 cuadras de capital, los cambios de rutina comienzan a hacerse sentir. El movimiento en las zonas remarcadas se nota más limitado que lo habitual, aunque se siente el impacto de las vacaciones de invierno. Sin embargo, los automovilistas empiezan a buscar zonas alternativas más alejadas para evitar el pago por hora. También aumentaron las consultas en los estacionamientos céntricos. Quienes trabajan en esas zonas... Ha incrementado mucho y están preguntando mucho más que eso. Tanto también mensual, diarios y semanal. ¿Plantean esta situación de que ahora dejarlo en la calle, en donde no haya un trapito quizás que se lo cuide? Sí, sí, sí. Nos preguntan diciendo cómo el sistema es presionado específicamente y que prefieren tener una cochera bajo techo, cuidada, antes de tenerlo en el auto fuera sin ningún tipo de cuidado, custodia, una forma de decirlo. En los primeros días del estacionamiento medido, más de 15.000 personas ya bajaron la aplicación para pagar. En los más de 70 kioscos o comercios habilitados para abonar el Canon, también han aumentado las consultas. Estamos recibiendo consultas y estamos haciendo recarga. Tienes dos formas para pagarlo. Una es por la aplicación, que se hace como un tipo carga virtual, y el otro es un estacionamiento por horas. Ese es con el número de patente. Me dice el número de patente y yo le ingreso en el sistema y me dice cuántas horas quiere estar estacionado. ¿El sistema está funcionando? Sí, sí está funcionando. Desde el lunes por lo menos sí está funcionando.